Yo te vi, con mis propios ojos, esta vez, no me puedes negar, eso quería, quería comenzar yo a ver, y que no digas, fue cuento y nada más, yo te vi, por eso te lo digo, esta vez, nadie más se enteró, eso quería, quería comenzarme, estar seguro, y tomar mi decisión. No creas amorcito, aunque de oro se vuelvan las piedrecitas del río, en el mundo no hallarás cariñitos como el río. Esta vez es la definitiva, no daré un solo paso atrás, Tuviste tiempo, de ver mi desventura, te importó nada, y ya me llegó el final, Hasta aquí, llegó tu gran mentira, para qué, no hay nada que insistir, Eso quería, quería convencerme, estar seguro.